Música Como saben, hace apenas unos meses pusimos en marcha una iniciativa para mejorar el servicio a todos los ciudadanos que usan el transporte público, que era la que denominábamos tarjeta sin contacto del Metro y del Consorcio Regional de Transportes, empezamos por la zona A, que es la zona central de Madrid, después lo hemos ido extendiendo a las sucesivas zonas y hoy ya estamos en toda la red, en la zona B y C, que permite con esta sola tarjeta poder desplazarse a través de toda la comunidad. En este caso, en estos pueblos, además, ponemos en marcha esta oficina móvil para la expedición de este tipo de tarjetas. Hasta el día 15 de agosto, la expedición de este nuevo tipo de tarjeta será gratuita y, como digo, es una tarjeta que va a permitir tener muchas ventajas. La más importante es que el periodo de la tarjeta mensual de 30 días se empiece a contar desde el día en que el usuario empieza a hacer uso de la misma. En segundo lugar, van a poder recargarla de manera automática en los muchos puntos que tenemos. Como digo, si sacan el transporte, la tarjeta anual, el abono anual, pues solo pagarán 10 meses en vez de los 12. En definitiva, de lo que se trata es de hacer un transporte mucho más moderno, mucho más eficiente, mucho más al servicio de los ciudadanos, de tal manera que él sea más cómodo, más económico y al mismo tiempo con una gestión mucho más rápida.